¡Hola bebés! Bienvenidos una vez más a mi canal, a tu canal, a nuestro canal, mi nombre es Melisa Rodríguez y el día de hoy tú me vas a acompañar a hacerme mi primer tatuaje. ¡Vamos! ¡Hola bebés! Como ya vieron en la intro, sí me voy a tatuar por primera vez, estoy súper, súper nerviosa, eso es algo que me tiene intrigada porque es mi primer tatuaje y uno de los más importantes, ¿por qué razón? Bueno, esto va a ser un history time y también va a ser un vlog, como quien dice así que les voy a explicar por qué razón me voy a hacer ese tatuaje, por qué razón Melisa y por qué es mi corazón Acontece que cuando yo nací muy pequeñita, pues nací con un problemita en el corazón llamado soplo, en la cual tenía tres orificios en mi corazón y mi sangre no circulaba bien, mi corazón sonaba en vez de latir, pum 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 pum, ya saben cómo es el asunto entonces me decidieron operar a los siete años, si no me operaban pues no podía pasar de los 22 años o de los 20 años porque podía morir, entonces me operaron con mi grandisa a los siete años de vida a muerte por eso les doy gracias a Dios porque me dio otro año más de vida, porque sigo aquí con ustedes en verdad, no sé cómo agradecerles a mi Dios porque he logrado cosas tan increíbles que en serio nunca me lo imaginé, nunca me imaginé estar aquí parada, nunca me imaginé que iba a tener un público tan bello como ustedes, nunca me imaginé que yo iba a ser una persona muy importante para cada uno de ustedes, entonces esto que estoy haciendo no lo hago por gusto lo hago porque quiero, porque quiero tenerlo en mi cuerpo, porque quiero que esto permanezca en mí siempre porque es algo que me marcó de por vida y cuando algo te marca de por vida es porque quiere llevarlo siempre por lógica así la que le iba a ser, entonces nada, sigue viendo este video y sigue viendo el procedimiento de cómo será todo ahora mismo estoy situada en Santo Domingo, situada aquí en la casa de los tiktokers, el Bloque House y vamos ahora de camino para la oficina y luego en las tardes si te vienes otro mambito mambito, mambito, es algo potente, así que ya sabes, sigue viendo ok, aquí tengo todo mi maleterío, ¿por qué tengo mi maleta? pues porque donde me voy a ir a tatuar será en la vega, no aquí en Santo Domingo entonces, ya sabes, oh my god, ¿cómo muchacho? chuchu, 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 tengo la puerta cerrada, ¿verdad que sí? oh damn bien, ya salimos de la house, entonces aquí estamos en el ascensor vamos a la oficina y aquí tenemos a Ronald Ronald ¡claro! oh no, me he acuerdado el nombre oh, aquí tenemos a la secret, la más seria, es ella, claro que sí oh damn oh damn oh, díganme esa neta, esta gente está trabajando oh my god, aquí tenemos a la FaciPas ¿tú haces un blog? un blog que estoy haciendo, mandale un saludo a mi gente hola a mi gente, ah, a tu neta ojalá a su neta de ella, a mi gente espero que se pueda salir bien en el blog de Meritra hola, pega, pega, pega hola, 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 hola hola, hola acabamos de llegar donde van a hacer los hechos ustedes saben, eh estarán viendo todo el procedimiento del asunto de la baila del procedimiento díganle ok, entonces, viene fuerte la baila, ok les tengo que contar que estoy un poco nerviosa ¿es normal? ¿es normal esto o no? sí, es normal, ok esto es normal no, no, no no es cry ¡إllora, Anna, se están vendejando! no se hanFP 되는 las capas Gracias por ver el video.